Muy bien Todos nos vemos buscando bien o mal Adentro llueve y parece Excelente Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a salvar Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado Muy bien Contra el tiempo y espero Estando tan lejos no te quiero ver No, no Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la A ver, bien fuerte Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo Saltando 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 ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Saltando Solo me das en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad Ni que te siga mintiendo Saltando Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sabes Que soy de tu lado No me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que sos ¡Suéltame! No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil La distancia no es el fin Solo quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé No tenés idea Vosteo Si yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Si yo me quedo No quiero entregarme No quiero entregarme No quiero entregarme Chau Chau Muchísimas gracias por todo Con el aplauso El aguante A las nueve Me muero a las diez Chau Muchísimas gracias Chau 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 Chau